Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte, otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte. La señora vice-coordinadora del Consejo Federal del Gobierno del Estado de Yaracú, el día de hoy nos encontramos en el gobierno de Cádiz, en el que está en San Felipe, en la parroquia Alvarito, atendiendo al Poder Popular, la compañía del Gobernador, donde todas las instituciones nacionales y regionales nos encontramos atendiendo a aquellas necesidades, no esperando que el pueblo vaya a las instituciones, sino las instituciones, viendo al pueblo, verificando cuáles son las necesidades, para poder dar soluciones en estas comunidades, que sea la previsión de cada uno de ellos. Información al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya, red interactiva de radio y televisión Yaracú y alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle. A mi patria Venezuela, con orgullo la describo. Comienza ya en Cachillete y abarcaza el Ezequivo. Desde el mar territorial, ese Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia demarca... Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodillas en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador. können la在 increasing la luz de la street. Somos la leyenda, las radios de la calle, que son las monalas. Somos la leyenda, las radios de la líder.